El muchacho desesperado hace lo que puede, atina a bajar, se toma el ascensor y viene corriendo, con su cuerpo rompe toda esta puerta y sale a los gritos. Hay ladrones en el departamento. Ahí es cuando lo escucha Manuel, este muchacho que habló de espaldas por cuestiones de seguridad en la anterior salida. Y también otros porteros que ven la situación y tratan de auxiliar, llamando a la policía, accionando el botón antipánico. Pero esta chica quedó por instantes sola con los delincuentes. Es por eso que la golpean en un ojo y todavía está en un estado muy delicado en cuanto al shock que ha vivido.